Tintaya Marquiri Maquinaria C.C.A. es una empresa local que trabaja proyectos internos y externos encargados por compañía minera Antapacay. Nosotros estamos preparados para realizar esos trabajos con los profesionales que tenemos. Desde el 2019 a la fecha, TM Maquinarias S.A. ejecutó diversos trabajos que permitieron dinamizar la economía local con un presupuesto superior a los 95.431.000 soles. Trabajos como cerramiento de salones comunales, cierre de presa Camajmayo, construcción de auditorio multiuso en Tintaya Marquiri, construcción de dos salones comunales en los predios de Buenavista y Hayuni, construcción de establos en los predios de Tintaya Marquiri, movimiento de tierras, selección de material y conservación vial. Me gusta que tengan las cosas claras y que está teniendo un crecimiento sostenido, tiene las cosas claras hacia donde debe ir y veo que también hay un soporte necesario del presidente de la comunidad. Para Antapacay, las empresas locales son importantes. Por ello, en el 2021 se invirtió más de 188 millones de soles en la contratación de empresas espinarenses, los cuales se traducen en dinamización de la economía local y la generación de puestos de trabajo.